Ah, porque allá pone de nuevo la mamá, ahí pone de nuevo, pero no puede volar, o sea, todos vistas, acá, no, ok, ok, ya cuando todos pueden volar bien, se van, oh, ok, y allá están, ah, pero solo vistas, ya solo solamente, después todavía cae que en su vida, cae que en su vida, hay que sacarle esta agüita, ya es una madre, Practice la suma, si, es lo que decimos, sin WEB de nuevo a todos, es una vez más,campo por aquí, ¿no es esa madre?, si, yes, si, no es esa madre?, ¿no es esa madre?, ¿no es esa madre?, ¿no? Yes, Look how he sliced down, dude, O sole, ok,